Cuba Información El Departamento del Tesoro de Estados Unidos es implacable en el bloqueo a Cuba. Consigue que grandes empresas, incluso bancos de varios países, se retiren de sus negocios con La Habana. Incluso que paguen severas multas por la supuesta violación de las leyes del embargo. Pero a veces hace deliberadamente la vista gorda, con la bloguera Joanny Sánchez, por ejemplo. Su blog Generación Y accede al servicio Paypal para recibir donaciones de dinero en metálico y tiene registrado su dominio en Good Daily. Ambas son compañías de Estados Unidos, cuyos servicios están taxativamente prohibidos para residentes en Cuba. Pero además, ahora, el mundialmente anunciado nuevo sitio web de Joanny Sánchez, 14.5.com, tiene su dominio en la empresa SoftLayer, perteneciente a la multinacional estadounidense IBM. Y es que la mano de la Casa Blanca en esta nueva operación de Joanny Sánchez es tan evidente que solo puede ser tapada por una implacable censura internacional. De hecho, en el primer número del citado sitio digital, la entrevista estelar de Joanny Sánchez es ni más ni menos al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entrevista que, a su vez, fue cubierta por grandes medios de todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos persigue de manera implacable el comercio de Cuba, incluidas sus compras de medicinas o alimentos. Pero este bloqueo es levantado a conveniencia para dejar pasar a sus agentes en Cuba, como la bloguera Joanny Sánchez. Por cierto, su nuevo sitio web, a pesar de todas las mentiras publicadas en los medios en los últimos días, es accesible sin bloqueo de ningún tipo desde Cuba. ¡Gracias!